A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Mami te llamo callao, pa' ti siempre atribao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorao, por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. ¿Te acuerdas? Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Mami te llamo callao, pa' ti siempre atribao, te gusto porque en la cama soy un degenerao, le llego acelerao. Y loco por echarte cuarenta, contigo la bellaquera aumenta. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el tan gris que cuando tu llamas te respondes.